Tenemos ahora información importante de último minuto y es que a esta hora se realiza un operativo en el puerto Quetzal a raíz de un nuevo decomiso que se ha dado en este lugar. Esta vez se trata de pólvora y municiones. Jorge Esquivel tiene los detalles. Jorge, muy buenas noches. Gracias Alexis, buenas noches. Importante información, como tú lo decías, es que me da desde el puerto Quetzal en Escuintra. Se presume que las autoridades, tanto Policía Nacional Civil como personal de la SAT, han decomisado gran cantidad de municiones para armas de diferentes calibres y pólvora. Se sabe que estos 12 productos venían en diferentes cajas provenientes de Estados Unidos hacia puerto Quetzal. Se desconoce también el destino de este cargamento. La Policía Nacional Civil aún no brinda información, ya que este operativo continúa. Estaremos pendientes de la información que den las autoridades para especificar exactamente qué cantidad de pólvora y de municiones venían en este cargamento procedente de Estados Unidos, Alexis.